Juan Manuel Damiani, finalmente con la pole de la clase 3, porque un poco apareció la lluvia, pero bueno, ¿qué se pudo referenciar a esta tanda de hoy? ¿Qué tal? Buen día. Sí, al final quedó la pole, así que contento por eso. Y bueno, una lástima que llueva tanto y algunos sectores de circuito que está complicado. Un poco, ¿cuáles son los sectores más difíciles y cómo se mostró el auto en esta condición de piso? Mirá, el curbón que está frente a la recta tiene agua por la cuerda, que se va a hacer difícil. La frenada que está frente a la recta, o sea, la salida a la recta también tiene agua. Después el resto está bastante bien el circuito. Yendo un poco a lo que es el auto, ¿qué tendencia mostró con este piso? No, bien, bien, bien. Lo poquito que pude girar, el auto está bien. Solamente, bueno, me pasé largo acá en la entrada de la recta, así que me entré a boxe. Yendo un poco a lo que va a ser la serie, ¿qué precauciones se pueden tomar y qué cambios se pueden hacer en el auto? No, cambio ninguno. Vamos a dejarlo así como está. Y las precauciones, obviamente, vamos a tratar de estar arriba de la pista. Y vamos a hacer lo que podamos. Hay que, tal vez, tomársela con calma la serie, ¿no? Seguro, seguro. No desesperarse. Son seis vueltas. Hay que tratar, como te digo, de estar arriba de la pista. Y si algún auto te pasa, no volverse loco. Juan Manuel, gracias por estar en Mundosport. Y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Concordia. Bueno, muchísimas gracias. Suerte para todos.